Buenas tardes, nos encontramos en el bar tubular. Gracias Dani por recibirnos una vez más. Y bueno, es un colaborador fiel del club que está muy involucrado siempre con las actividades de la Arandina. Incluso este domingo vamos a hacer un evento o una llamada al público y a los afirmados de la Arandina para que se acerquen al tubular y después de tomar el vermú aquí, pues que vayan todos al motecillo a animar a nuestro equipo para que en esta última jornada de liga contemos con el máximo apoyo posible. Así que Dani, cuéntanos si quieres un poco lo que vamos a hacer. Sí, bueno, está casi confirmado. Asistencia de una charanga y todo para animar el ambiente y hacer algo bonito desde aquí hasta el campo, que es un paseo que no se carga nada. Y la verdad que sería, yo creo que para el equipo es muy importante. El último partido en casa ha jugado muy bueno. Pues muchas gracias Dani por la iniciativa y ya pues vamos con... Bueno, es ganar y rezar, ¿no? Así de trudo y esperar. Sí, bueno, ciertamente que la espera en este caso será más el día previo. Es evidente que los resultados del día anterior nos van a condicionar directamente para luego el partido el domingo, pues poderlo encarar de una manera o en una situación deportiva o en otra. A partir de ahí, pues lo que hemos hablado durante todo el año. Nosotros para los partidos del sábado no podemos hacer nada, simplemente esperar esos resultados y por lo tanto donde estamos intentando centralizar nuestra energía es en nuestra parte, que es el preparar el partido de Ciudad Rodrigo. Hicimos dos primeras sesiones que no fueron fáciles de llevar a cabo un poco por todavía el palo de Soria, pero hoy ya que hemos retomado otra vez los entrenamientos, el equipo ya se le ha visto la energía que ha demostrado todo el año para preparar el partido del domingo y convencido de que el equipo va a hacer, como ha hecho Dani, el último partido en casa, va a dar la cara como lo ha hecho todo el año y vamos a hacer un gran partido seguro. Una situación extraña, ¿no? Que te estás jugando lo que te estás jugando y que un día antes hay un partido de tanta importancia. Sí, al final ha habido años, yo creo que se han incluso llegado a unificar horarios de dos jornadas y tal. En este caso la federación lo lastima oportuno, nosotros no tenemos nada que ver ahí y bueno, pues veremos a ver, nunca se sabe, ¿no? Si a veces es mejor jugar antes o jugar después, lo que está claro es que el horario nuestro en casa siempre ha sido el domingo y por lo tanto, pues nada. Ciertamente que tenemos la esperanza de que ojalá algún resultado nos pueda abrir todavía esa esperanza pero ya, como no depende de nosotros, simplemente seguir preparando el partido como lo está haciendo el equipo, entrenando bien, intentando limpiar la cabeza que creo que es muy importante para realmente el domingo, ya digo, hacer un partido en casa completo, delante de nuestra afición y poder despedirnos de ellos como creo que merece esta temporada. Sí, ya lo digo que, por lo que decías entrenador hoy en el programa, vienen sin ningún tipo de condicionante, libre, ya saben que van a estar en una categoría inferior la próxima temporada y que vienen a ganar. Sí, vienen sin presión y eso quizá hasta cierto punto les va a hacer más peligrosos. Si vemos es un equipo que en la segunda vuelta ha conseguido un bagaje goleador muchísimo mayor al de la primera vuelta. Quizá esa losa de equipo recién ascendido en la primera vuelta les pesó demasiado y cuando ya se han terminado de, no sé si adaptar o liberar de esa presión, se ha visto que es un equipo que sobre todo a nivel ofensivo lleva las cuatro últimas jornadas marcando, cuatro goles al Júpiter, el otro día dos al River, metió al Guijuelo, metió a Ávila y bueno, en ese sentido, el hecho de ya venir, que matemáticamente no se juegue nada, pues todavía le puede ayudar mucho más a que sobre todo a nivel ofensivo se suelten e intenten hacer un partido en un campo grande, que si no estamos bien a nivel defensivo, estoy seguro de que nos van a poner en muchos apretos. Sí, ciertamente, igual que hemos comentado, esta parte ofensiva en la cual creo que ellos están en un buen momento, el goleador, además muchos de los partidos generando ocasiones, no que estén siendo efectivos, sino que encima, pues bueno, están generando muchas situaciones de gol, contrariamente, pues lo que has comentado, su bagaje defensivo, pues es posiblemente lo que les ha condenado a ese descenso, pese a que han competido muy bien durante todo el año, especialmente en su casa, pues al final, pues bueno, los últimos resultados no han conseguido encadenar, pues un par de resultados positivos para haber estado peleando, pues todavía estas últimas dos jornadas y tenemos que intentar hacerles daño por esa vía, sabemos que han tenido ciertas situaciones defensivas que les han condicionado a encajar bastantes goles, las tenemos más o menos interpretadas y ahora solo falta que el domingo, pues podamos realizarlo en el campo y realmente, pues generar un bagaje ofensivo grande para luego, pues con un grado de eficacia oportuno, pues conseguir los tres puntos. ¿Qué partido prevé? ¿Es el típico puesto de salir desde el minuto uno con intensidad, por favor, el primer gol? Bueno, ojalá podamos marcar un grado de determinación alto desde el principio, creo que sería clave, dicho eso, pues bueno, nunca sabes tampoco la receta exacta, el último día en Soria el equipo salió fenomenal, generamos tres situaciones de gol muy claras y cuando parecía que estaba al caer el 0-1 nos metieron en la primera acercamiento el 1-0, pero bueno, no obstante, nosotros tenemos nuestra identidad y trataremos de en casa de llevar la iniciativa, ojalá ofensivamente estemos como los últimos días, generando muchas ocasiones de gol, para que el público, también la afición, pues pueda acabar con ese buen sabor de boca en casa y por último, pues poner esa bendita que sería, pues el aumentar ese grado de eficacia arriba que nos ha penalizado en algunas de las últimas jornadas y que creo sinceramente que, bueno, que el partido el domingo puede ser un partido también para eso, para que ciertos de nuestros jugadores se liberen y ojalá puedan hacer gol. ¿Solo que lo pide bien bien? Sí, salvo que haya alguna sorpresa negativa de última hora, que esperemos que no, tenemos la baja del 10 por 5 amarillas que le sacaron el viernes en el partido contra Numancia y el resto de jugadores a nivel físico están muy bien, ningún sancionó más e incluso, pues bueno, imagino que ibais a preguntar ahora, Ayub lleva ya dos sesiones reincorporándose al ritmo del equipo, es posible que, no sabemos todavía si para este domingo vaya a estar todavía para entrar en convocatoria, pero bueno, también es una de las noticias positivas, el, pues aunque sea un pelín tarde, pues el poder volver a ver sonreír hoy a Ayub en el entrenamiento por completar una sesión colectiva, pues bueno, a nosotros nos ha dado energía en una semana que no está siendo sencilla para el equipo. ¿Dependerá la convocatoria de Ayub o no sabiendo de lo que se fue ahora la mañana del domingo? Bueno, pues más que en este caso de lo que se juegue, sobre todo de las sensaciones que tenga también él en estas dos últimas sesiones. Al final ha sido una lesión que tiene esa parte traumática de cómo se produjo y más allá también de las sensaciones físicas que están siendo buenas, también necesitamos que el jugador tenga la confianza para verse para competir y en ese sentido, pues ya digo, el sábado lo decidiremos, tenemos el hueco en la convocatoria para él si está y ojalá pueda estar y si no, pues bueno, ojalá que por lo menos pueda volver a tener esa sensación competitiva, si no es esta semana la siguiente. Bueno, pues lo mismo, hoy Rubi ha entrado en una de sus primeras tareas colectivas, todavía con cierta cautela, jugando como se suele hacer por fuera, todavía sin contacto físico con el resto de sus compañeros, pero pues lo mismo, son de esas cosas que en el día a día, pues los que hemos estado estos ocho meses largos ya trabajando, pues al final te hacen incluso en semanas complicadas como esta, pues sacar esa sonrisa porque ves que uno de los tuyos, pues después de pasarlo muy mal, pues está volviendo a ver esa luz al final del túnel, volviendo a disfrutar del fútbol y pues ya digo, para nosotros, estas semanas ciertamente es lo que más energía nos está dando para volver otra vez a sonreír y que con el paso de la semana todo está siendo más positivo que el inicio que fue, pues ya digo, más triste por la derrota en Sol. Pues ahora... No, 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 no queda otra. Nadie quiere llegar a esta situación así dependiendo de lo que haga el resto, pero nosotros como nos lleva diciendo el míster, hacer nuestro trabajo y llegar al domingo, y van a, pase lo que pase, seguir trabajando y con ilusión, como hemos hecho hasta el momento, y pase, o sea, a pesar de que el resultado no sea el que queremos, llegar al estadio y dar la buena imagen y disfrutar sobre todo. ¿Puedes tener cabida en el centro del campo? ¿Es un poco más físico? Sí, yo creo que sí que hemos estado rotando entre los tres medio centros. Yo creo que a pesar de entrar yo, puede entrar el jugador de medio campo, puede entrar Mario. Es decir, se me viste, pero al final lo único que es trabajar y si nos toca participar, participaremos, sea de titular o de suplente, pero siempre preparado. ¿Mínimamente con las semanas aumentables habrá sido dura? Por lo menos en el inicio, no sé cómo vais evolucionando. Sí, al final fue un duro muy gordo y cuesta retomar los entrenamientos, pero yo creo que desde el lunes, a pesar del palo de Soria, yo creo que es el momento más difícil para sacar un buen entrenamiento y estamos llevándolo como hasta el momento. Durante toda la temporada hemos entrado bien y ahora más de lo mismo. Y es cierto, pero a mí en mi cosa psicológico también aprovechar un partido extraño, ¿no? Las posiciones que tengas ahora mismo, pues por la tarde, el sábado por la tarde puedes ser otra, ¿no? Sí. Por lo que sabemos de lo que hay en cuantos partidos. Es extraño, la sensación es extraña, eso está claro. Pero somos profesionales y tenemos que entrenar hasta el final y estés dentro, estés fuera. Tu trabajo es entrenar, seguir haciéndolo hasta el momento y te digo, es muy complicado porque te da esa sensación de que te puedes ir antes de lo previsto, pero siempre con el ánimo que estamos teniendo y con la mejor cara. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Azme, por estar en el partido. Y reiteramos, invitamos a todos los aficionados al Bermú que habrá aquí el domingo, que va a estar animado, ¿verdad, Dani? Y luego para ir al Montecilla y animar al equipo que siempre lo necesita.